Me he enseñado a ocupar y a sonreír, luego me he enseñado a sumar, multiplicar, restar y dividir. Crecí en tus aulas llenas de sabiduría, donde aprendí a trabajar, a respetar y a convivir. Muchas lágrimas, mucha risa, muchos gestos, mucha prisa. ¿Qué más te puedo decir que hoy es tu día? Tú, mi querido colegio, eres un deseo de un gran día de hoy. Muchas gracias.